Una mujer llamada Lisa, según cuenta, la dificultad en su infancia es un poco fuera de este mundo. Ella afirma que nació como un híbrido extraterrestre humano, y ahora está viviendo sus días en Canadá, no del todo segura de sus raíces exactas. Sigue leyendo para aprender más sobre la mujer que cree que es un híbrido alienígena humano debido a un nacimiento inexplicable. Lisa de habla francés es oriunda de Canadá, pero muy bien puede proceder de otro lugar. En alguna parte, tal vez, en el espacio exterior. Según Earth Mystery News, ella cree de todo corazón que no es simplemente una mujer de la Tierra, sino una criatura de las estrellas. Pero aún es lo suficientemente intrigante como para considerarlo como verdad. Después de todo, no sabemos realmente qué hay ahí afuera. Lisa está bastante segura de que uno de sus padres, muy probablemente su madre, fue secuestrado por extraterrestres y se impregnó con un esperma alienígena. Si bien puede parecer completamente falso, Lisa está convencida de que debe haber sido el caso tarde en la vida. Como sugiere MN, un híbrido alienígena humano puede parecer perfectamente humano como un niño, pero a medida que crecen, todo eso cambia. Una vez que sus cuerpos comienzan a madurar, desarrollan características que están más en línea con la apariencia de sus padres alienígenas. Lisa insiste en que la forma en que se ve no es la forma en que los humanos normales se verían. Otro rasgo obvio dentro de un híbrido alienígena no es físico. Los híbridos alienígenas tienden a sentir que no pertenecen a este planeta. Sienten un anhelo por un lugar que no pueden entender realmente. Quieren escapar, pero no están del todo seguros de dónde quieren escapar o cómo lo harán. Lo primero que probablemente notarás sobre Lisa son sus ojos. Incluso podría decir que parecen contactos de colores, que honestamente pueden serlo. Pero los ojos de un híbrido son una parte poderosa de su cuerpo. Como lo explica M, cuando te miran, se siente como si llegaran a lo profundo de tu alma. Realmente no puedes vencer a una explicación tan profunda como esa. Los híbridos son reales. Eso también puede ser una prueba suficiente. Por alguna razón, el gen humano es el gen dominante en híbridos alienígenas. Pero esto tiene sentido, no importa cómo lo mires, aunque no se haya confirmado ni se pueda confirmar ninguna razón. Por un lado, tal vez solo quieran tener un tiempo más fácil para encajar con nosotros, pero por otro lado, eso solo puede ser para que puedan sabotearnos más adelante en el futuro. Si no estás convencido de la idea de que los híbridos existen simplemente por la forma en que se ven sus ojos, puedes cambiar de opinión cuando descubras que también son telepáticos. O al menos, son personas muy sensibles y empáticas. Ellos piensan con sus sentimientos. Lisa, afirma que los híbridos alienígenas pueden leer fácilmente los pensamientos de alguien sin que ellos lo sepan. Ninguna persona tiene siquiera que abrir la boca, y aún así, los pensamientos se derramarán de ellos. Suena como magia. Fuera de sus mentes. Mientras que algunas personas pueden burlarse de alguien que cree que son un híbrido extraterrestre humano, alegando que están fuera de sí, como resulta ser, en cierto modo lo son. Pero solo en eso pueden tener experiencias fuera del cuerpo. Tienden a soñar con volar, lo cual bien puede ser su instinto diciéndoles que se vayan a casa. Lo que es un poco extraño acerca de esto es que, suponiendo que Lisa es un híbrido extraterrestre humano, ¿por qué el espacio exterior no sería su hogar? Su madre fue víctima de un secuestro y, según todos los informes, una agresión sexual. La Tierra siempre ha sido el hogar de Lisa. Ella se niega a cambiar de opinión sobre el asunto. Ella le dice, Como Lisa señala, ella está más que segura de que no puede ser el único híbrido en la Tierra. Ella cree que hay muchos otros que simplemente no están del todo seguros de por qué son tan diferentes en primer lugar. Ella espera que si se presta más atención a los híbridos, más personas salgan del armario híbrido. Solo porque Lisa esté convencida de quién es ella, eso no necesariamente la hace estar 100% informada. Ella no sabe nada con certeza. Ella simplemente sabe lo que siente. Está en sus entrañas. Es instinto. Pero ella está absolutamente segura de que nada cambiará de cómo es hoy si los híbridos alienígenas humanos del mundo permanecen en silencio. ¿Hay algo que hacer? Dijo. Necesitamos cambiar las cosas y es una carga muy pesada.